Llegamos al cuarto día de este nuevo año, ¿qué tal? Vamos creciendo, Dios mediante en la fe, en la certeza de que este caminar no es un caminar obtuso, no es un túnel, no es una loma resbaladiza, no. Es el camino para seguir a Jesús y con Él sí que lo tenemos todo. Ojalá que en ti se realice hoy lo que nos dice este texto del Evangelio de San Juan, capítulo primero, de los versículos 35 a 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás jefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso avance. No basta admirar a Jesús, no basta encontrarlo, hay que seguirlo. Por eso, el Evangelio de hoy destaca la acción de aquellos que le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Queremos conocer dónde vives. Es decir, queremos compartir contigo hasta dónde estás. Jesús los invita. Pasan un día maravilloso con él. Y es tan grande que el evangelista guarda hasta la hora. Eran las cuatro de la tarde. Lo recuerda tan gratamente como ese encuentro con aquella persona que tú amas, que te ha impactado. Recuerdas la hora, el lugar, el sitio, todo lo recuerdas. Nosotros tenemos a toda hora el encuentro con Jesús. Por eso dile a Jesús, Jesús, yo quiero vivir contigo toda la vida. Yo quiero estar siempre compartiendo tu vida, tus deseos, tus ansiedades, tus actitudes, tus sentimientos. Yo quiero, Jesús, estar tan cerca de ti, que llegue casi a parecerme a ti. Que llegue realmente a ser un bautizado, es decir, un bañado por ti, para que en mi vida resplandezca tu amor y tu gracia. Pero para ello, tengo que compartir mi vida, mi existencia. Llévame, Señor, contigo. Quiero estar contigo. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.